Autoridades creyeron que el avión había sido secuestrado. Momentos de tensión se vivieron a raíz de que dos pilotos se quedaron dormidos en medio de un vuelo comercial que iba de Nueva York, Estados Unidos, a Roma, Italia. Aunque el incidente sucedió el 30 de abril, no fue hasta estos días que recién se dio a conocer. Según el diario italiano La Repubblica, los controladores aéreos intentaron ponerse en contacto con la cabina del vuelo A-609, pero no lo lograron. Luego de varios minutos, el copiloto del vuelo pudo comunicarse y explicó que estaba tomando un descanso controlado en ese momento, como lo permiten la mayoría de las aerolíneas. Fue ahí que se produjo la grave falta, dado que el capitán también se puso a dormir y dejó la aeronave en piloto automático. Fueron 10 minutos los que la nave, un Airbus A-330 que cruzaba espacio aéreo francés, permaneció incomunicada. Cuando las autoridades no pudieron contactarse con el piloto ni con el copiloto, se activó una alerta terrorista, con dos aviones de combate franceses despegando para interceptar el vuelo y monitorear la situación. Tras intentar establecer contacto con la tripulación de vuelo por medio de teléfonos satelitales y a través de Mensajsacars, Aircraft Communication Addressing and Reporting System, finalmente se pudo restablecer la comunicación. El piloto fue despedido tras el hecho. La aerolínea inició una investigación y el personal involucrado negó haber actuado mal, culpando por el incidente a una supuesta falla en el sistema de comunicación. Finalmente, se concluyó que la nave funcionaba sin ningún problema. Todas las reglas y procedimientos de seguridad se siguieron cuidadosamente en cumplimiento de los más altos estándares, con el soporte habitual de tecnología avanzada a bordo, garantizando así el más alto nivel de seguridad para los pasajeros, dijo la aerolínea en un comunicado. Ita Airways señaló que hubo fuertes inconsistencias entre las declaraciones hechas por el capitán y los informes del incidente. Sin ahondar en detalle sobre la supuesta siesta que tomó el trabajador, se confirmó que éste fue despedido. ¿Un piloto puede dormir durante un vuelo? Según el portal Traveler.es, puede parecer un poco alarmante que un piloto duerma en un avión. Después de todo, su trabajo es pilotarlo. Pero, al igual que sucede en muchos trabajos, también los pilotos necesitan tomar descansos o incluso dormir, dependiendo de la duración del vuelo. Si se trata de un vuelo corto, seguramente ninguno de los pilotos abandonará la cabina durante el trayecto. Pero cuando el vuelo dura más de ocho horas, los pilotos cuentan con un relevo. Así pues, los pilotos sí duermen o descansan durante los vuelos largos, pero no porque estén cansados, que también, sino porque así lo dicta la normativa aérea nacional e internacional y también el convenido de la propia aerolínea.